Y esto va con mucho cariño para mi tierra querida, Ococan de Morelos, Oaxaca, señor. Canta mi tierra querida. Que vamos a continuar con este proceso y vamos a alcanzar los logros que más podamos, ¿sí? Y como decía el maestro Rodolfo Morales, la mano es el corazón de Oaxaca, de mi pueblo, ¿sí? Y por eso estamos aquí representando este arte. En nuestro caso, Ángel Aguilar, Apolinara Aguilar y Jesús Aguilar Velasco, ellos formaron lo que es la segunda generación y llevamos 52 años haciendo este arte de la cuchillería. Y yo represento lo que es la tercera generación de este arte. Mis hermanos que eran mayores que yo, dicen, bueno, ¿y por qué no podemos poner un taller? Lo ponemos, ¿sí? Que era Jesús, ya, lo ponemos. Y entonces, agarró, mi mamá dice, ¿y si lo pueden poner? Sí, sí vamos a poner, pues adelante, dice, yo los apoyo. Y mi mamá siempre nos dice, si lo ponen, pues adelante, que sea para bien de nosotros. Y fue como un 3 de mayo de 1970, pues se montó el taller. Y invito a todo aquel que visite Oaxaca, que visite mi pueblo y que nos conozca cómo con estas manos se pueden hacer muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!